Presidenta, señorías, señor candidato Rajoy, maese cuñado Rivera, señora Susana Díaz Richelieu, señor Felipe González, un saludo allá donde estén. Señores del PSOE Iscariote, ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra arena. Pero lo de hoy ya es demasiado. Demasiado para socialistas de corazón. Socialistas de corazón a los que hoy queremos dar voz. Socialistas como Rubén, que les dice, los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas. Nunca más vuelvan a decirse socialistas, nunca más vuelvan a decirse obreros. Traidores es el único nombre que merecen. O como José Antonio, quiero que sepan que mi madre tiene 51 años, trabaja fregando suelos por menos de cuatro euros la hora y llora cada vez que los ve en la tele traicionándola. Señorías, guarden silencio. Señor Madina, por favor, guarden silencio. Le quedan unos cuantos todavía. Un segundo, señor Rufián, un segundo. Señorías, les recuerdo que tiene la palabra el orador. Y el resto de las señoras y los señores diputados lo que tenemos que hacer es estar en silencio. Continúe, señor Rufián. O como Laura, señor Madina, mi abuelo murió con el carnet en la mano y el socialismo en el corazón. Si hoy les viera haciendo lo que hacen, mi asco y mi rabia se quedarían muy cortos. O como Antonio, que les dice, ¿y ahora cómo le explico esto a mis hijos? O como Armando, que les dice, cobro 884 euros por 168 horas al mes, vivan con esto una temporada y se les pasará las ganas de apretar ese botón. Esta es su gente. Su gente. ¿Tienen alguna respuesta para ellos? ¿Algo? ¿No? Señores del PSOE, Sociedad Anónima, ¿no les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas? ¿No les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique? Señoría, señorías, señoría. Un segundo, señor Rufián. Un segundo. Continúe, señor Rufián. Decía, ¿no les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la comunidad autónoma con una de las tasas de paro y fracaso escolar más altas de Europa? ¿No les da vergüenza darle el poder a uno de los partidos más reaccionarios de Europa, junto con el cuñadismo neoliberal salvaje, que, por ejemplo, dice que está en contra de rebajar el IVA veterinario porque hay sífiles en Barcelona? Este es el nivel de esta gente. La buena noticia es que, tras lo de hoy, la única sorpresa que nos depara la política española es saber en qué partido militará en la próxima legislatura el señor Toni Cantó. ¿No les da vergüenza ser republicanos, pero monárquicos, socialistas, pero neoliberales, obreros, pero en consejos de administración y de izquierdas, pero dando el poder a la derecha? Les aviso que el mercado de marcas blancas del PP está saturado, sobre todo entre los cínicos naranjas y su excisión, forocoches. Silencio, por favor. Tiene que ir terminando, señor Rufián. Silencio. 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 ¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes persiguen urnas y esconden jaguars? ¿No les da vergüenza dar la gobernabilidad de su país a quienes reciben con abrazos a ricos en jet privados y con pelotazos a pobres en el mar Anado? Señor Rufián, le tengo que cortar ya el micrófono porque ha terminado su tiempo. Acabo. Si le hacen esto a su secretario general y a su militancia, imaginen qué no le harán a la gente. Y acabo dirigiéndome una vez más a los compañeros Iglesias y Duménac. Compañeros, teníais razón. El bipartidismo ha muerto. Se ha terminado el tiempo, señoría. Se ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Perdón. Se terminó. Es un minuto.